¿Te acordás mi vieja de aquella cajita? La leyenda presentan su primer lanzamiento musical para todo el mundo. Mi caballo flaco y fiero. La leyenda presentan su disco Mi caballo flaco y fiero. Enamorado somos su dueño, mi caballo flaco y fiero. Búscanos en todas las plataformas digitales. Contrataciones directas al 11 27 73 63 09. Aumenta tus defensas con Levassi. A la mañana y a la tarde, Levassi lo estoy tomando y lo estoy recomendando para el que lo quiera tomar. Su salud va a mejorar así como a tantos otros. Yo me siento igual que un poto retozando en el corral. Conseguilo aquí en la emisora al 4467 4224 o consultá en los distintos puntos de venta.